Posa, posa ¿Qué haces papá? ¿Qué haces acá? ¿No sabías? No, ¿qué pasó? La posta, vio a Mendoza y nos toca presentarla Zarpado Contámonos Y bueno, hoy nosotros somos el relevo Y esta es la posta de Ciudadena Hola milicianos, yo soy Juan Martín Campellay Me dicen Cuca Y yo soy Fausto Sansone Me dicen Fausto Y hoy la posta viene a Mendoza Y nosotros los milicianos de Rucas de Agüe Te la vamos a traer a vos milicianos Bueno, pero ¿la posta qué es? Yo no sé mucho Pero tengo un amigo que la tiene re clara ¿Querés que le preguntes? Dale Hola Fausto, ¿cómo estás? Esto es la posta de Ciudadena El joven programa para los jóvenes de la ciudad miliciana Ahora bien, ¿por qué posta? En la antigüedad se le llamaba posta al conjunto de caballerías Ubicadas estratégicamente en distintos puntos de un recorrido Para hacer de relevo a las caballerías que ya venían cansadas Y esto es lo que somos Somos la posta de Ciudadena Por acá pasan las noticias más importantes Pasan mercaderes ofreciéndonos sus cosas Y pasan milicianos de toda la ciudad Evo, la tenía re clara Sí, sabe compadre Pero ¿sabes qué no sabe? ¿Qué? Las noticias de 90 segundos El 16 de agosto de este año se realizó la jornada de la mujer Con un montón de proyectos para las mujeres de la ciudad miliciana y de toda FASTA Felicitamos a los rucas, maúl, cupaypora y brochero por el festejo de sus aniversarios Empezaron los festejos por el 50 aniversario de FASTA Buenos Aires Con un montón de proyectos Festejamos los 10 años de FASTA Congo También tuvimos la Copa Magnánima de las Adalides de la Región Norte Presenciamos la beatificación del ahora beato Carlos Acutis Hubieron encuentros de formación en la Región Pacífico El 6 de agosto los dominicos festejaron los 800 años de la muerte de Santo Domingo Bueno, milicianos, acá siempre anda dando vueltas un peregrino Rezando, reflexionando Y esta semana el peregrino tiene algo que decirles a ustedes Esta semana el peregrino es el miliciano Benjamín Romero Flores ¡El chiqui! Sí, el chiqui Hola amigos de Ciudadela ¿Cómo están? En este día les voy a hablar sobre la vida de un gran santo Uno de mis favoritos Y es nada más y nada menos que San Juan Pablo II Sin duda, San Juan Pablo II es una de las personalidades más significativas e influyentes Del siglo XX y de inicio del siglo XXI No solo por su labor en la iglesia, sino en el mundo entero Es por eso que nos vamos a dar la oportunidad de conocer un poquito más sobre su vida Y de algunos datos que quizás vos no conocías Karol Josef Bostila nació el 18 de mayo de 1920 en Polonia Y murió un 2 de abril de 2005 Es por eso que este año celebramos 100 años de su nacimiento Juan Pablo tuvo una infancia y una juventud muy sufrida Supo perder a su madre a los 9 años de edad A su hermano a los 12 años Y a su padre a los 21 Quien fue justamente quien lo guió en el camino de la fe durante toda su vida Pero aún así y a pesar de todas estas situaciones Nada impidió que Karol sea capaz de superar todas las metas y desafíos Que Dios iba poniendo delante de su vida Karol fue un hombre multifacético Que supo aprovechar todos los talentos que Dios le dio Y ponerlo al servicio de los demás Tal era así que, por ejemplo, él era un apasionado de la literatura Estudió filología para conocer los orígenes de la lengua polaca Y esto lo llevó a interesarse luego por el estudio de la filosofía Más tarde, ya en el seminario, estudió la teología Era un joven alegre que tenía mucha simpatía y afinidad con los demás Especialmente con sus amigos Nunca faltaba el momento para escaparse con ellos a alguna montaña O quizás a acampar en algún lugar Le gustaba mucho hacer deportes Entre algunos de ellos, por ejemplo, el fútbol, el esquí, el ciclismo, natación, remo, entre otros También era un apasionado del teatro Y supo componer algunas obras como, por ejemplo, el taller del orfebre Hablaba muchos idiomas Nueve de ellos con gran fluidez El polaco, obviamente, italiano, francés, alemán, inglés, español, latín, griego, portugués Oye, oye, despacio cerebrito Yo me conformo con el español Luego, ya ordenado sacerdote y obispo Karol participa del concilio Vaticano II de 1962 a 1965 Concilio que marcó un antes y un después en la historia de la iglesia católica Fue el primer papa polaco Su pontificado fue el tercer más largo de la historia de la iglesia Luego de el apóstol San Pedro y el papa Pío IX ¡No! Por otro lado, nos dejó un legado importantísimo en sus escritos Ya que también escribió muchísimo durante su pontificado Entre los escritos más significativos Que tienen relación con el diálogo que tenía el papa hacia la modernidad Podemos encontrar quizás las encíclicas Fides et Ratio, Evangelium Vitae, Veritatis Splendor Donde muestra con claridad la identidad moral, espiritual e intelectual de la iglesia Fue el papa de los jóvenes ya que creó las JMJ Jornada Mundial de la Juventud En la que supo reunir a millones de jóvenes de todo el mundo alrededor de él Obviamente con el objetivo de que ellos puedan encontrarse con Cristo ¡Y Buenardo! ¡BuENARDO! Tal es así que fue uno de los eventos más multitudinarios a nivel mundial En el año 1995, este evento supo batir el récord de asistencia Reuniendo aproximadamente a 5 millones de personas en la ciudad de Manila, Filipina ¡Buenardo! ¡Buenardo! ¡Respeto fuerte! ¡Me encanta! Fue el papa de la paz Ya que acortó distancias tanto dentro de la iglesia como fuera de ella En el mundo, en la sociedad, a nivel político Visitando y recibiendo a presidentes de casi todo el mundo Supo visitar a 129 presidentes Considerándoselo de esta manera también el papa viajero Para que nos hagamos una idea Con la distancia que recorrió en todos estos viajes Podríamos ir y venir tres veces a la luna ¡Un montón! ¡Es una banda! Además de ser el papa de los jóvenes y de la paz Fue el papa de las familias Recibiéndolas en cada audiencia Y dando siempre un mensaje alentador o de esperanza Es por eso que fue considerado también el papa de la esperanza Dando siempre un mensaje alentador Frente a cualquier vicisitud o tribulación Que podría sufrir la iglesia o el mundo Encontrando siempre una salida Una respuesta Que no era otra que la que nos daba el mismo Jesucristo desde la cruz Antes que la iglesia lo proclamara santo El mundo lo proclamaba como héroe Ya que por ejemplo fue elegido como uno de los personajes de los cómics de Marvel Junto con la madre Teresa de Calcuta y San Francisco de Asís Hoy que eres el sujeto Yo soy el verdadero sujeto Por otro lado nos podemos preguntar ¿Qué era lo que lo movía a hacer lo que hacía? ¿Cuál era su motor? Sin duda alguna su motor era Jesucristo Pero como en la historia de todos los santos Siempre aparece una mujer La mujer más importante de todas La más importante en la historia de la iglesia En la historia de todos los tiempos La que engendró al salvador de todos Sí, es en quien están pensando La Virgen María la llena de gracia Porque Juan Pablo a los 10 años ya había recibido el escapulario de la Virgen del Carmen Luego participa junto con los salesianos del grupo Rosario Vivo Donde aprendió a venerar y a querer a nuestra madre Después se encuentra con el libro Tratado sobre la verdadera devoción De San Luis María Grignón de Montfort Y esto marca un antes y un después en la vida del santo Porque a través de este libro Descubre las riquezas sobre la devoción mariana Jamás había sentido un poder igual a esta Y es aquí donde va a consagrar toda su vida a María Y luego también su ministerio A través de esta frase tan conocida Totus tus Que es la frase con la cual San Luis María proponía la consagración a la Virgen Soy todo tuyo María Y todo cuanto tengo es tuyo Es por eso que también va a escribir Cartas, poesías y exhortaciones En referencia a la Virgen María Como por ejemplo la carta apostólica Rosario de la Virgen María Escrito como oportunidad de celebrar Un año mariano en la iglesia Específicamente convocó a un año del santo rosario Y en esta carta Juan Pablo Decía que el rosario era su oración predilecta Ya que a través de él podía encontrarse Y compartir con Cristo y con María Todas sus alegrías y sus tristezas No, te digo, ni me sorprendes Que todos los misterios de la vida de Jesús Se encuentran compendiados en esta hermosa oración Él vio la necesidad de incorporar a ella Los misterios luminosos Que son los misterios de la vida pública de Jesús San Juan Pablo II llamaba al rosario Como el arma de la nueva evangelización El arma que tenemos nosotros Los cristianos, los milicianos Para llevar adelante nuestra misión Tanto dentro como fuera de la ciudad Entonces, contemplemos la figura de San Juan Pablo II Como la de un gran santo Amante del deporte, del estudio, del teatro, de la familia Los jóvenes y sobre todo de la Virgen y de Cristo Por eso me quería despedir de este espacio El peregrino con una frase que San Juan Pablo II Supo decir en un encuentro de jóvenes en Chile Y decía así Buscar a Cristo Mirar a Cristo Y vivir en Cristo Este es mi mensaje Bueno amigos Este fue el espacio El Peregrino Nos vemos en la próxima posta de Ciudadela Besitos, besitos Por la posta pasan muchísimos milicianos de pasta Y algunas veces son jefes de ruca Y hoy vamos a preguntarle cosas Que en ningún otro lado van a preguntarles Esto es La posta sin cassette Con el miliciano Tomás la Serra Jefe de Ruca Pampero Hola, hola, hola Bienvenidos a esto que se llama La posta sin cassette Tercera edición, tercer programa En el que hacemos un espacio para conocer a los jefes de ruca Hoy vamos a conocer la vida de un jefe De uno de los rucas que tiene la región pampeana Hablo del miliciano Tomás la Serra ¿Cómo estás Tommy? ¿Todo bien? ¿Qué onda Chicho? ¿Todo bien? Bueno, me imagino que en un año raro En un año donde quizás en las actividades de ruca Como pasa muchas veces en un campamento Cuando uno organiza, empieza una hora del día Y llega el día anterior al campamento A veces muchas cosas se dejan de lado Se planifica de vuelta sobre la marcha Pero bueno, ahora también nada más que Fue todo de manera digital, ¿no? Sí, la verdad fue raro, ¿no? Porque estaba todo el año planificado Ya estaba casi todo listo Y de nada de esto, ¿no? Y que parecía que duraba 15 días Y 15 días más Y no Pero bueno, la verdad que en el ruca Los jefes han respondido muy bien El comando de ruca también Y la verdad que es una gracia Bueno, voy a ir en orden cronológico Lo decía recién Su jefe de Ruta Pampero Contale un poco A aquel que nos está mirando ahora ¿Cómo fue tu primera participación en FASTA? ¿Cómo fue esto de encontrarte con el movimiento? ¿Qué dio todo? Mirá, yo lo que... Hubo cosas que me fui entrando años después Pero ese año Yo en 2009 Tenía edad de escudero Y parece que la sección escudero Se había planteado una campaña De todos somos escuderos De salir a buscar escuderos A todos lados Y un conocido Me dijo La típica, ¿no? Che, vení Hay un torneo de fútbol Hay un partido de fútbol Vení Y yo fui Y me encontré ahí Ahí en el cole Yo vivía cerca del cole Entonces ya más o menos conocía Y nada Y me encontré ahí con FASTA En un sábado de actividades normal Un sábado de actividades nada raro De escuderos Me acuerdo que bueno Vos estabas en el comando A ver Para el que no conoce Nada de Pampero Es un grupo que tiene colegio Bueno, se daba esto, ¿no? De hacer una campaña Donde justamente Tratábamos de De invitar Y de convocar A chicos de la edad de escuderos Que no sean de De los colegios En este caso De nuestro Pero el de San Vicente Pero digo ¿Qué fue con lo primero Que te topaste? Bueno, dijiste el torneo de fútbol Pero digo ¿Cuál fue la primera reacción O la primera imagen Que te queda De aquel 2009 del Guka? Mira No fue buena La verdad O sea Fue como raro Porque yo Llegué a mi casa Después O sea, estuve ahí Y la pasé bien Yo no me sentía Muy Muy acompañado En su momento En mi otro colegio Y cuando llegué Al Ruka Todo el mundo me saludaba Todo el mundo me contaba Cómo me llamaba De dónde venía Tal cosa y tal otra Pero lo que pasó Fue que Terminó el día Le voy a contar a mi vieja Todo lo que hice Y agarra Y dice Ah, sí Son como unos Voy scout Y ahí como que a mí No me cabió Y dije No, no voy más Y mi vieja Me empezó a obligar a venir Hasta que bueno Lo hice Parte de mi vida Al Ruka Casi ¿Cuál fue el primer amigo Que hiciste en Fasta? ¿Te acordás? De aquellas secciones jugueros? No, o sea Sí me acuerdo De que estaba Facuta Borda Que me acuerdo Que con el Gordo También me acuerdo De Astor También me acuerdo De Gonzáñido Bono Y después No me acuerdo Mucho más así Pero sí me acuerdo De ellos Que también Eran escuderos Eran de mi curso Mi curso más arriba Entonces O sea Para mí eran todos nuevos No es que Para mí era todo así Era toda gente nueva Que no conocía En tu caso ¿Cómo era Tu vida Antes de entrar a Fasta? ¿Ibas a misa? ¿Tu familia era Católica practicante? No, o sea Con O sea Iba en colegios católicos Pero la verdad Viste Esos colegios católicos Que no son católicos Al final Que no te enseñan nada No hay misa Nada Y yo Me acuerdo Que había recibido La comunión El mismo año Que entré al Ruka Pero no No mucho más Viste No íbamos mucho a misa Acá en mi familia La verdad que No se vivía tanto La fe acá O sea Estaba todo bien Con la iglesia O sea Si somos católicos Todos Pero no No la practicábamos No la vivíamos La fe acá en casa Y al contrario Fue con Fasta Que la empecé a vivir Que empecé a ir a misa Que empecé a rezar bien Que antes Casi que no Casi que no existía Para mí A ver Para aquellos que tienen Colegio Y tienen Ruka ¿No? ¿Es más difícil Adaptarse a la vida De De Fasta Al día a día? No O sea La verdad que No porque O sea Yo No sé por qué Tenía como una Tenía una fe De que si iba Iba a haber actividades Y muchas veces pasó A veces me pasó Que no Que no me enteré Pero sí O sea Yo me acuerdo Que había jefes Que me llamaban Y era Era medio raro Yo me acuerdo Una vez Por ejemplo Que había una Peleninación a Lourdes Y me acuerdo Que no sé por qué No me llegó Y los escuderos Tenían que ir antes Y yo llegué a las 3 de la tarde A la hora de siempre Me acuerdo No había nadie en el colegio Me dice el jefe de Ruka Lucas Aleino Le pregunto Che, ¿Dónde están los escuderos? Y me dicen No, se fueron Y ahí me acuerdo Que te llamaron a vos Y me acuerdo Que fuimos juntos a Lourdes Y así me pasaron Y así me pasaron varios Pero después No, la verdad Que fue muy bueno La verdad O sea, yo creo Que también fue Porque fui bien recibido En el Ruka O sea, me recibieron bien Y los jefes Se veía que se interesaban Porque yo esté ahí Tomi, me imagino Que desde 2009 Hasta ahora Ideas Muchísimas Y también los recuerdos Y las anécdotas Son inmensas O deben ser así ¿Alguna que digas Esta es la mejor anécdota Que tengo? Puede ser en el Ruka En el Ruka Mira, no sé si es la mejor Pero es como La que voy a tener Que contar toda mi vida Fue en el último Campamento de verano Acá en Mar del Sur Y empezó a llover mucho Mucho, mucho, mucho Y teníamos que sacar Un auto De la casa En donde estábamos Y llevarla Al centro de Mar del Sur Porque había que sacarlo Y me acuerdo Que fuimos con Facbook a borde Y con otro más A llevarlo Y el auto Se quedó Se quedó en el barro Y era Mucha lluvia Mucho, mucho, mucho Mucho, mucha lluvia Mucho barro Todo Intentábamos sacar el auto No podíamos No podíamos No podíamos No podíamos Intentamos sacarlo Con la otra camioneta Con la otra camioneta Que llevábamos No pudimos Tuvimos que ir Al centro de Mar del Sur A que nos vayan a buscar Esto fue a las 3 de la mañana O sea En Mar del Sur Que es muy chiquito No hay nada Y nada Y me acuerdo Que tuvimos que ir Buscarlo Todo Pero me acuerdo Que fue Nada Un peligro Me acuerdo Que íbamos Por el bar Con el auto Pero nada Son de las anécdotas Más que te quedan Viste Cosas que En el momento Vos decís Hasta el colegio En 2014 Y me acuerdo Y me acuerdo A fantasear A fantasear Primero es un juego de niños Chances Era Soy un desastre No hay forma De que yo sea Y nada Pero no Si a mi La verdad Que me sorprendió Un montón Tomi también Te voy a tirar Un par de nombres Personas que Que fueron importantes Creo yo En tu vida Las podés definir Con una palabra Con una frase Vos elegís Arranco También en orden Cronológico Oscar Rodberto Mi primer jefe Escudero Es un tipazo La verdad Lionel Rossi Por él Me quedé en pasta Agustín ¿Dónde está? Pochi También Jefe masculino Siempre me banco La verdad Lucas Saladino Lo recuerdo De ser entrenador En copas La verdad Siempre Muy Muy bueno Siempre fue muy bueno Conmigo ¿El padre Guillermo? Padre Guillermo Y siempre Fue un padre La verdad Para mí Mi segundo padre En realidad ¿El padre Fosbery? Es un héroe Para mí Tomi La última Si le tenés que dar Un mensaje A alguno Que nos está Viendo en este momento Sobre lo que significa La misión en pasta Sobre este camino Que estás haciendo Con altibajos Como tenemos todos Donde en un momento Dijiste Hasta acá llegué Tiro la mochila Y me voy Pero por algo Que siempre es Tidoso obviamente Por algo te quedaste Bueno ¿Qué consejos le das A los jóvenes? Aquellos que son Quizás ahora Joderos Campeleuchitas Como la Pues ya son Iniciales Y lo que yo le diría Es que A medida que yo Fui diciéndole Que sí a pasta Y empecé a hacerlo A pasta Cada vez En mi vida O sea Hacer pasta A mi vida Me hace que yo Yo me sienta En un lugar Un lugar en el que Yo estoy En un lugar en el que Yo estoy con gente Estoy con mis amigos Estoy con una comunidad Que me banca Una comunidad Que me lleva adelante Una comunidad Que me ayuda Con mis miserias Una comunidad Que me Me motiva A ser mejor Me impulsa A ser mejor Y hasta a veces Me exige Que sean mejor Yo creo que Todas esas cosas Y todo lo que soy ahora Es por Por las misiones Que he tenido en pasta Y yo la verdad que Agradezco Que haya podido Que el señor Me haya Me haya dicho Sí, dale Sí que sí Dale O sea Que me haya movido A decir que sí Porque Todo lo que he vivido En pasta Todas las cosas Que he tenido Todos mis amigos Todo lo que tengo hoy Es gracias a pasta Y es gracias a que Dije que sí A que dije Que sí Tal vez el primer sábado A que sigo diciendo hoy Eso es para mí Fasta Fasta en mi vida Y yo sé que Siempre que diga que sí Siempre que esté ahí Para Para lo que se me pida Yo voy a estar Y lo voy a hacer feliz Porque Esto es para mí Esto es lo que Lo que es bueno Y a mí me gusta Todo mis gracias Por tu testimonio Por tu tiempo Y sobre todo Por todo lo que haces En el movimiento Se manda un abrazo grande No es mochicho Bien Ahí pasaba Tomás de Acerra Jefe de Ruta Pampero Esto fue todo por hoy Nos vemos Y nos reencontramos En la próxima edición De esto que se llama La posta sin cassette Chao Uy ¿Se habrá miedo? Cheeto Al fin estoy en el lugar En el que me dejo Estoy en la posta de Ciudadela Y hoy Les vamos a mostrar Curiosidades de todo tipo Porque viene la caravana Ellos nos recomiendan Y nos traen Curiosidades de todo el país Ahí vamos Hola Yo soy la medicina Rocío Lloveras De Rucacheroi Y hoy en la caravana Les vengo a recomendar Algo que a mí me gusta mucho Y que creo que Todos podemos hacer Y es El arte Y como me gusta dibujar Les voy a hablar Con un dibujo Una vez En una charla Me dijeron Que cuando uno quiere Compartir Expresar O hacer algo De una forma simple De una forma fácil El medio Es el arte Y yo lo pienso Con lo que hacemos Nosotros Los milicianos Queremos llevar el Rucach A todos lados Queremos compartir Esto que amamos Pero a veces No sabemos cómo Y como dice Sainet Zuperi La palabra A veces Es fuente de malos entendidos Y no nos damos cuenta Que una forma fácil Pero sobre todo Segura Es el arte Se trata de descubrir Apreciar Expresar La belleza que hay En las cosas Y todos podemos Expresarlo Y comunicarlo Y compartirlo Eso es el arte Conozco personas Amigos Incluyéndome Que no sabían Que podían transmitir Algo haciendo arte Hasta que lo hicieron Y esa es la cuestión Hacerlo Probar Intentar Desde la música El teatro La literatura La pintura El dibujo Podemos dejar Un mensaje El teatro El teatro El teatro ¡Gracias! Y antes de negarse y decir que no es lo nuestro, que no nacimos con ese talento, que no nacimos artistas, es mejor probar, aprender y sobre todo disfrutar del arte. Porque la belleza y la santidad van de la mano al cielo. Así que ya sabes. ¡Chao! Bueno, milicianos, llegó su momento de participar. Vos podés recomendarnos a qué provincia querés que vaya a la aposta. ¿Por dónde nos lo pueden recomendar? Nos lo pueden recomendar por la página de Ciudadela. Nuestra misión está completa y a nosotros nos toca volver, pero la aposta no se termina. Hasta el próximo relevo. ¡Los saluda la mejor agrupación masculina del país!